Vamos a salir del cotado, anda. Vamos a salir del cotado. Vamos a salir del cotado, anda. 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 Haz falta de fuerza. Caes desfallecido, señor. Señor, yo digo que me pesan los años, que no soy el de antes, que me siento incapaz. Dame, señor, invitarte en esta tercera caída y haz que mi desfallecimiento sea beneficioso para otros, porque te lo doy a ti para ellos. Ayúdame, 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 ayúdame a gastarme por amor, a consumirme como tú. Jesús de la redención, ayúdame, 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 ayúdame. Gracias. 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 Gracias.